La Unidad Patriótica por el Cambio hizo un llamado al pueblo nicaragüense para que este 25 de febrero se manifiesten en las calles de diferentes maneras como muestra de unidad. Necesitamos elecciones verdaderamente transparentes y esas las vamos a ganar en las calles, por eso estamos llamando a movilizar también. El gobierno ha aplicado como todo lo que hace de manera ilegal e ilegítima, casa por cárcel a Jaime Arellano y a Lolo Blandino. Pero si creen que callando esas dos voces van a callar, están equivocados. Ya hoy miles de voces están llamando, entre ellas la de la Unidad Patriótica, llamando mañana a movilizarnos de la manera que podamos, en marcha, en la catedral, en piquete exprés, con cacerolazos, con pitazos, de todas maneras, que se oiga en toda Nicaragua el clamor por la libertad de los presos políticos, que se oiga en toda Nicaragua el rechazo a la masacre del pueblo misquito. Este pueblo está cansado de opresión y llegó la hora del segundo despertar. Asimismo afirmaron que la coalición es un espacio de unidad para exigir una Nicaragua azul y blanco. Una Nicaragua libre, con gobernantes y representantes de los diferentes poderes del Estado que verdaderamente salgan del seno del pueblo, que tengan la legitimidad de origen, que tengan la legitimidad de ser elegidos por el voto popular. Nosotros no vamos a continuar con este modelo. Este es un modelo de ruina. Este es un modelo que destruye la vida de miles de seres humanos, de millones de seres humanos. De tal manera que estamos llamando a manifestarse, porque la fuerza del pueblo es la fuerza de la manifestación. Nosotros no tenemos más armas que la justicia y la moral. Y esas armas tienen que expresarse en las calles. Las calles son de nosotros. Nosotros las pagamos de nuestros impuestos. Nosotros las construimos. Ningún partido sanguinario se tiene que tomar el derecho de decir que las calles son de ellos. Si alguien pertenece a las calles en esta nación, son a los hijos de Nicaragua. Noticias 12, Darlene Tellez.